Rojo, como que te dije. Estaba comandando el ataque, a verla preparaba. Tiene G- en la parte superior, tiene la carrera por el número. Veinte. Juliano. Alejandro. Venga, Freddy, número cinco de Borrego, 0-0. Al momento. Venga. Pinta. Salen pasos, tiene el nuevo corte por Pajaro, empieza a correr. Y llega a salir al número, cuarenta y seis. Cuarenta y tres. Vamos con segunda oportunidad, dos yardas para avanzar para el equipo de la Panagua. Y que el número veintidós, número dieciséis. Se le dan una jugada directa, no logra avanzar nada. El número veintidós. Tercer oportunidad, dos yardas para avanzar para el equipo de la Panagua. Y que el número dieciséis, tiene una jugada. Se le dan directamente y va a quedar muy cerca del primer día. Vamos a ver cuando lo vamos a oficiar. Tres, tres y fuera para los guiones de la Panagua. En esta primer serie. Viene el despeje por el número quince. Patricio Botanino. Vota en contra de ese balón. ¡Viva! 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 en la parte superior de su pantalla, viene el acarreo, se viene a flotar, vamos a esta jugada, vamos a esta jugada, viene el pase corto, sigue avanzando y no la tiene, pero logra mover las cadenas, bien, en la carrera con el número 18 empieza a volar la esquina, se quita el contacto, indica que piso fuera alrededor de la yarda número 3, bien, tiene tiempo, pase, un copo adelantado, se le cae el balón, el número 2, bien, tercera oportunidad una yarda por avanzar para los del T, viene el pase rápido, número 18, tiene el balón y, donde tiene, en este jugador de la foto, en ambos lados de la pantalla, viene la optativa, en el número 2, y a su corte, el directivo, la clave se viene, logra sacar unas 5 o 6 ganas en esta jugada que parecía rota. ¿En qué mundo nos han cincuentro? Faltaba el hombre, salí en el número 18, viene, un gran movimiento, se la deja, va a tener el hueco, sigue avanzando, y va a llegar a la número 6, y va a ser el primer gol para el tercero. Número 1, Gerardo Reyes en los controles, pobre gemelo, sale la jugada, tiene tiempo, va a suelta el balón, suelta el pase, alto, buscando su concepto, número 85, Ana Blanago Carreo. Bien, en la jugada, en la Carreo con el número 24, vamos a ver, empieza a hacer cortes, y va a llegar a la yarda, número 5. Luego, vamos a ver cómo le responde la defensa de la prepa Nahuac, bien, en la Carreo, va a ser directa, no frenan, no van frenando en la yarda, número 3 aproximadamente, va a ser la cuarta oportunidad. Un gol de campo, muy, muy, sepan, tiene, y es bueno. El coordinador ofensivo, perdón, es Miguel Ángel Estrada, tiene la patada de salida, van a tomar, me dejan botar, y con esto cerran, a suelta el número 20. Triples de lado inferior de su pantalla, con los controles, y que Muñoz va a funcionar con tres jugadores, y es el barrio, y es detenido. Haciendo un acuerdo con Alfredo Munger Reyes, bien, segunda oportunidad, y que tiene tiempo, suelta el brazo, encuentra su receptor, y logra un poco más que ven, vamos a ver. Viene el hombre en movimiento, lo quieren ajustar, viene Iker con piernas, ya hay un pañuelo, vamos a ver qué es lo que marca, por la zona donde fue lanzado el mismo circo de la prepa Nahuac. Viene el hombre en movimiento, tiene tiempo, hombre a suelo, hombre a suelo, no, no falló el toque, buscaba a este número 12, Sebastián. Viene, va a bajar el bunker, viene la carrera, viene el número 20, aguanta un primer contacto, y logra más llegar, o avanzar, tal vez una llave en esta primera compañía. Triples del lado superior de la pantalla, primero 16 en los controles, que da tiempo, viene la carga, se sacó el pase incompleto, y se vendrá que despejar el equipo de la prepa Nahuac, de la prepa Nahuac. Se ha ido muy bien, se ha ido a la pateadora y lo abierta a su portada. Sí. Se ha ido muy impactado, bastante alta, que lo tapa el jugador, cae el bote nuevamente en contra, Lo agarra el jugador del TEC Hace un movimiento, se escapa de la primera tacleada El número 2 Bastante ilusivo, nuevamente Andrik Velasco Tiene, tiene tiempo Va a soltar el brazo Suelta el brazo Y interceptado Interceptado por parte de la Abierta Y tenemos cambio en los controles Este número 4 Santiago Viene, va a buscar Esa va a caer La esquina sigue avanzando Y va a sacar sobre la llave 43 del campo Número 4 Santiago Morales Viene, va a correr Corta 1 Y va a lograr el primer 10 Sobre la llave 40 La inferior de la pantalla Gémenos en la parte superior Bien Tiene tiempo Suelta el balón Y interceptado Le regresa en el balón A los borreos del TEC En la intercepción El número 1 Andrik Velasco Viene, viene Viene, segunda oportunidad Nuevamente Por el centro Viene Se empieza la colgada Sigue avanzando Y lo detienen Y lo detienen Prácticamente En la línea Dos garras De la zona superior En el backfield Andrik Número 2 Ojo Bajo Ríos Biene nuevamente La carrera Y Va a ser Cuarta oportunidad Y vamos a ver Donde pone El oficial El balón Martín, saludos, Marta. El colocador de despegue va a hacer su detalle, va a correr, consigue el primer y diez. Brinca nuevamente ese jugador número dos, Ángel Velasco. Viene, suelta el pase, no detienen inmediatamente, pero un saludo va a alcanzar unas cuatro o cinco y en este pase rápido. Tres puntos y ahora es de la prueba en agua, cero. Viene el pase rápido, se quita el contacto y va a llegar hasta el año con el número cuarenta y cuatro, moviendo las cadenas del equipo del... Teniendo a Ángel número dos como base en este ataque, viene el número uno, Gerardi tira el pase y viene defendido por parte de Ángel Velasco. Número catorce, Ángel Velasco. En el segundo partido. Número uno, tiene tiempo, suelta el brazo. Los hombres solos se equivocaron en la secación. Hace un corte por uno, el ochenta y tres y les avanza treinta llamas en esta jugada. El territorio de los Leones. Viene, hace escape, pase. Muy malo, con el dios cabal. Viene, se le pase, busca la notación. ¡Backdown! Número ochinta y nueve. Ya el gran Luis hace la notación. Un pase perfecto. Ese patada que decidió Andri correr y muy ilusivo lograr el primer diez. Viene la patada. Y el juego. Viene la patada. Viene la patada. Viene el segundo partido. Viene la patada. Viene la patada. El juego. dándoles la oportunidad de regresar de meterse al juego queremos agradecer a nuestro camarógrafo del día de hoy ya que el estelar está en el campo viene una oportunidad buscamos el número 9 Alejandro Vives esta conexión entre Santiago y Vidal no se dio buscando ser más agresivo el ataque de la repa que el mismo engaño como esa va a bajar ya no me hagan es que no se puede hacer es que no se puede hacer está muy fácil tú y sí Lory Sorteo viene a mis chamacos Alex Gutiérrez Emiliano Aguirre Poncho Navarra Gael García Fanny Lurian Pedro Lurian Pedro Lurian solo en su hogar viene la jugada empieza a correr y lo van a detener y le cae una muralla blanca Santiago número 4 tiene tiempo suelta pase no mató el 1 44 casi se lo lleva Rodrigo Pedro Muñoz tendrá el despeje el ataque de la prepa no ha logrado caminar de forma contundente casi porque en la patada una patada muy alta que van a recibir sobre la llana número 20 y es detenido la llana 23 muy buena tocada por parte del Texem viene y detienen Andri número 2 logrando a Mico Ochoa Texem duro saludos contra viene la carnava tiene oportunidad de Lurian los 5 al fan y lo van a castigar los zapas el número es la línea ofensiva más protección al cual de la prepa en agua viene triples del lado superior de la pantalla pase rápido y completo bien defendido en esta oportunidad por parte de Andri vamos a recibir sorpresa viene la patada pide recepción libre empieza el monte a favor y va a llegar sobre la yard el número 30 vamos a ver tenemos cambio de poleback por parte de la prepa en agua vamos a hablar con el número 20 micro se rompe y no logra va a ser segunda oportunidad 14 días por avanzar viene H empiezan a correr hay buen huevo por el centro y logren avanzar casi número 11 H en los cordones en la cara por el centro logren avanzar en unas 3 4 yardas protagonizando 10 puntos para el tecnológico de Monterrey Estado de México 6 puntos para la prepa en agua viene la patada despeje vamos a ver vamos a ver cómo vota cuánto lo dejan votar y van a quedar sobre la yarda número vamos a ver dónde queda número 3 2 entre la yarda 2 vamos a ver regresamos amigos del emparrillado iniciamos ya el tercer medio por ciento corte para todos ustedes por todos los cordones viene primera oportunidad viene Gerardo por Andri número 2 logra volar la estima y lo patea número 24 pero está viendo por el cuarto en la primera segunda oportunidad pase viene el 85 empieza a correr y ya está la número 35 tuve que llevar un poquito tarde porque pues este el ascensor ya no no bajaba entonces pero ya estamos aquí ya para la otra y bueno el control es el número uno Gerardo no hace la pinta está libre no tiene sueño el pase completo hasta la yarda 15 muy buena recepción por parte de este viene la carga por parte del prueba sale tiene un bloqueo y lo marca con la pasión ya salina la patada sale y es bueno la patada con la azúcar la parte del grupo uno un equipo con el pan hay que medizar primero que viene alas uno los dos para la patada con la patada alta la toma sobre la número 20 empieza a correr el pase el pase el pase el pase el pase el pase y va a llegar hasta llegar al número 32 nuestro número 20 triples del lado inferior de la pantalla un resgado desde el lado superior ahí se les quiere y sale si es que va a ganar el largo y no saben qué hacer ahora en este momento vamos a ver cómo ajustan la discusión igual el taxi del control y los inhibe y el doble por parte del 33 4 mil sin su defensiva estelar porque todo el mundo sube a la intermedia intermedia que ahorita ha estado bueno masacrando a sus equipos contrarios y que se le necesitaba en este momento por la juventud así es y en este momento correta viene y le llega un pase un tanto arriesgado por parte de a tu defensivo en este partido y a viene tiene tiempo y le jalo se la pone al defensivo y corre ya está abierto tiene bloqueos y llega hasta la llena número 35 al play un pañero y en el campo otro pañero van a usar un poquito más también Francisco Cámez va a los ojos sobre el pequeño en el tercer viene la carro se lo queda y va a lograr avanzar tal vez una llena o reloquearse en la línea lo golpeó triples del lado inferior de su pantalla viene un centro elevado ya hay un castigo y le tiene una y número 11 en la llena 40 más bien tiene tiempo buena protección esta vez suelta el brazo en la línea muy buena jugada por los ataques tiene la patada un poco entendida la van a dejar entrar y saldrá en la llena número 25 el Texel en esta nueva oportunidad esta primera oportunidad llena 20 viene el 87 el jet sweep el 87 tiene la banda tiene bloqueos y hasta la 31 lo dejan hasta el 87 Luis Héctor y bueno este correo acá justa veo la defensiva que le gustó y ya lo tiene de nuevo en este stop lo tiene el 18 sigue este 18 que estoy a punto de hacer una notación el drive pasado la pantalla tiene bloqueo y sigue la verdad esta jugada nos muestra como está preparado y lo tiene y no nada más este es el culo sino una dos ya no para que este colga y los corredores empujan viene primera oportunidad nuevamente por tierra viene Andrik lo detiene logra avanzar tres llardas en la taqueada y va la jugada el fake y sigue nada más tiene un jugador que lo logra saquear hasta atrás el número 8 de la náhuac el buen viene para ver el pase lo tiene incompleto bien un pase en la zona buscando el número 89 un despede un jugador en el margen por parte de la náhuac patada bastante mala que queda allá 40 y vota para atrás hasta la ciena la náhuac la náhuac esto puede ser un despede de la náhuac un solo 7 tenemos Cano está número 4 acero viene la náhuac tiene el micro y llega a la línea de golpeo viene segundo oportunidad tiene ganas para avanzar número 4 tiene tiempo buscan hace el pase buscan al número 84 y va el pase se ve largo y llega rápidamente el fomor por parte y veremos por quien le ha recuperado el balón es el anáhuac el balón es el texel este partido verá que es lo que tiene que ajustar en bambas ofensivas y de los así es viene la primera oportunidad ya del número 40 para el texel viene Gerardo Reyes en los controles el jensui con el 87 tiene los bloqueos no llega tan lejos con el sitio para ganar 13 4 y nada más Andri que a un lado de Gerardo viene el engaño tiene tiempo suelta el paso viene con el 87 un golpe bastante bastante tardado viene tercera oportunidad y va de nuevo con el 2 este Andri que es una caballo de pelea un caballo todo terreno busca el salto de la defensa ajusta lentamente y ahí está va el pase se ve el anáhuac lo tiene tiene la separación y todo lo ha dado por el número 6 texel se sube a arriba 23 a 0 contra la gol de campo por Andri número 2 viene y es por el marcador en el cuarto cuarto y están en los discos la patada se reducerá desde el ayer del número 20 y vamos a ver si puede meter algún punto el equipo del anáhuac y no termina siendo una muy buena patada para los 10 y al final intentará regresarla y tiene tiene los bloqueos y sale hasta las 50 y aquí si es cuando podemos ver como afecta esta jugada cuando en vez de haber la lista estamos en formación de triples dobles de lado y le pegan la mano para un paso un poco atrasado y con esa velocidad que tiene es muy difícil de costar seguimos por más y en el pase un poco complicado y comprometido nuevamente este el pido de Iker que será cuarto como si es que vuelve a salir ese juego o volverán a meter salvador montoya paciencia ahí y atache si es salvador vamos a ver y es casi para una patada será hasta la 20 y más de nuevo este receptor 18 tiene los bloqueos de un lado muy bien podría reírse y buscate 32 el 32 y el 60 logran hacer su trabajo pero ya están allá ajustan rápidamente podemos ver como un cambio de Toribak cuál es el número 10 de Daniel Gonzalo y el número 42 vemos en Boston va el Toribak con el picheo se le cae el fútbol y sigue este corredor que baja el hombro y busca el contacto y se viene al terreno probando gente el Texem con el dominio completo del marcador viene el pase al 87 busquenlo tiene completo el 87 Miranda un muy buen bajan todos los backs ahí está el Torzado uy le quedó absolutamente a nada podemos ver cómo casi acabamos con este partido completamente así es viene segunda oportunidad viene un buen movimiento se le entrega viene el acarreo vamos la segunda y vamos a ver dónde llega hay que ver qué ajustes hacen los coches en la semana en la semana 20 pase para atrás los números a la distancia nos alcanzan a ver muy bien y va el pase completo por el número 6 y anotación simplemente lo busca el equipo en el campo ya ha sido los delante viene el intento del punto extra de la jugada y es bueno marcador de momento 30 puntos agradecemos todos los comentarios comentarios a favor en contra son bien recibidos y bueno esa lista del número 3 liderados por el número 12 el corredor Andy Velasco que ha sido corredor pateador y pontero muy bueno en las tres posiciones y veremos hasta dónde los dejan y los mete lo doy de por la llana uno busca sale por la izquierda tiene un bloqueo y es rápidamente detenido en la 24 así es y bueno vamos gracias por comentar hay buenos resultados así es Doris debemos entender que es también que aún no están acoplados así es Doris este equipo van a ver como partido a partido tiene que impresionar atrapadas saltando todo su cuerpo en el aire y bueno lo pudimos ver en el story maravilloso y se le calla el padre estamos hablando de esta disciplina es venga viene Iker tiene tiempo suelta el deboide buen pase donde tiene y hay un combo y un combo el número 14 hasta la 16 y bueno pasamos de lo que pudo haber sido un 17-0 un si habrá un comentario bastante acercado sobre lo que estamos aquí viviendo en el terreno viene viene la carrera por el centro con el número 20 y va a tener el primer 10 vamos a ver donde deja los ojos viene la jugada nuevamente por el centro 10 de 10 tercera oportunidad viene la carrera por el centro bajo el costado y jugador que sigue moviéndose entre 4 5 6 no lo pudieron parar y está solamente dos receptores dos running backs se lo dan al 24 el acarreo que mueve la cadena hasta la yarda uno se quedó absolutamente centímetros es bueno anotación touchdown del Texem para poner todo terreno viene y es bueno marcador al momento 38 Texem duro María Elena Contreras muy bien 26 Adel Vélez marcador 38 puntos para el Texem 0 puntos para los de la Náhuac y va la patada nos arrinconan en la yarda uno en la notación y sigue no tiene nada y no tiene un solo bloqueo y obviamente es para la niña lo dice si no lo pudo esto a eso logramos esto están alineados los proveedores por los actores bueno no hay demanda española en esta primera oportunidad como un equipo es difícil de asimilar y bueno ya vemos como están echándose para atrás desde el CEM nada más tienen a 3 dineros tienen como 17 linebackers y en esta jugada y se topa con una muralla blanca y sale rebotando pero no avanza nada es para la prensa sábado